¿Por qué es preocupante el recorte de 60 millones de dólares al Ministerio de Educación? A inicios de cada año, los centros escolares públicos reciben el presupuesto escolar anual que es utilizado para el funcionamiento de las escuelas. Ese funcionamiento se refiere a la compra de materiales didácticos como plumones, cartulinas y otros que utilizan los docentes para impartir las clases. Los maestros piden créditos en librerías para comprar los insumos y también en ferreterías cuando necesitan reparaciones dentro de las escuelas, con la promesa que cuando el MINED desembolse el dinero del presupuesto, pagarán la deuda. Sin embargo, este año, ese dinero llegó tarde y solo una parte. Los sindicatos de docentes dijeron hace unas semanas que de 1.500 dólares solo recibieron 250, lo que se volvió insuficiente para cubrir las deudas con librerías y otros proveedores. Además, también hubo atraso para ejecutar el programa de alimentación y salud escolar. Cada centro educativo recibe una dotación de frijoles, azúcar, bebidas fortificadas y otros insumos para alimentar a los alumnos. Este año, los alimentos llegaron racionados y con atraso. Entonces, los docentes pidieron a los padres de los estudiantes ayuda para la compra de alimentos. El problema, dijeron, es que algunos son de escasos recursos y no pueden colaborar ni con insumos ni con dinero. El magisterio unido jamás será vencido. A esto se suma que desde inicios de año, los docentes reclaman el ajuste salarial, según dicta la Ley de la Carrera Docente, en el artículo 33. Este 2023 tocaba un aumento, pero hasta el momento no se ha hecho efectivo. Con información de Graciela Aguilar, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.